El Orán Botana Meciéndose en una rama Estaba el Orán Botana Meciéndose en una rama Y pasó la Orán Botana Comiéndose una banana El Orán Botana Y la Orán Botana Y la Orán Botana De pronto el Orán Botana Le dijo a la Orán Botana De pronto el Orán Botana Le dijo a la Orán Botana Termina ya tu banana Te invito a pasear, Liana El orangután Y la orangutana El orangutana Y la orangutana El orangutana Y la orangutana El orangutana Y la orangutana Se fueron a vacilar Al bar de la mona Juana Se fueron a vacilar Al bar de la mona Juana Y entre coques y farana Volvieron por la mañana El orangutana Y la orangutana El orangutana Y la orangutana Cayósele orangutana Rendido sobre la rama Cayósele orangutana Rendido sobre la rama Y la pobre orangutana Los pies en la palangana El orangutana Y la orangutana 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 El orangutana y la orangutana, y la orangutana, y la orangutana.